Ahora quieres hacerte la víctima aquí Qué mal te quedé ese papel Olvidando lo que hiciste ayer Ahora pretendes humillarte ante mí ¿Cuál de tus guerras me habla? A ti no te creo nada Es imposible cambiarte Y no pretendo que lo hagas por mí Dime quién soy pa' ajustarte Cabrón se nace, no se hace, baby Es imposible cambiarte Así porque te enamoraste de mí No vienes hoy a juzgarme Si ha sido así desde que te conocí Bájale a tu gritaera Dirá que no me como a quien quiera No estoy en ese flow de esa fajera Yo sé que la cagué Y te diste cuenta la tercera Si lo piensas bien no son tantas muertes en la guerra Por favor no te vayas si quieres me engañas Te cobran todo lo malo que hice contigo No me metas y saña No costo baña Por un par de culitos Disculpame por ser como soy Acéptame Dice que me odia pero sé que me amas Si soy el error soy el que más te encanta Es imposible cambiarte Y no pretendo que lo hagas por mí Dime quién soy pa' ajustarte Cabrón se nace, no se hace, baby Es imposible cambiarme Así porque te enamoraste de mí No vienes hoy a juzgarme Si ha sido así desde que te conocí Por esa puerta me voy Y más nunca vuelvo Olvídate de mi sabor Y los besos en mi cuello Si te vale tres carajo esta despedida Hay mala sangre, tú me cambias Ni por qué no te lo pidas Y te quedas bien Y la mamá la nunca muere Siempre sabe bien Tú solo eres un niño jugando a ser hombre Tú se lo metas a otra guitarra Mi nombre, nombre Es imposible cambiarte Y no pretendo que lo hagas por mí Dime quién soy pa' ajustarte Cabrón se nace, no se hace, baby Es imposible cambiarme Así porque te enamoraste de mí No vienes hoy a juzgarme Si ha sido así desde que te conocí Peti Fernández Repit Chau, chau, chau Si ha sido así desde que te conocí ¡Suscríbete al canal!